Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Y no alianque que seas celosa Así me gustas Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Ya no llores corazón Ya no llores corazón No seas cobarde Ay que no ves lo que me haces padecer Ya no llores corazón Ya no llores corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero por verte Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado Ten cuidado Pisa bien Y no resbales Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tú misma me enseñaste En el vaso Tú pusiste El veneno Aquel veneno Que para mí preparaste En mi niño Yo te dejo Mi retrato En el tienes En el tienes El cariño Que te di Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Que me traicionaste a mí En mi tumba Por la cruz Que yo te diga Y que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ahí te dejo Mi perdón Hace tiempo Que yo guardo Que yo guardo Un sufrimiento Recordando Lo que tú fuiste En mi vida Hace tiempo Que yo guardo Un sentimiento Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo Tuyo Es tan triste Querer tanto A mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieto Linda Creo Que me tienes Enyerbado Porque Todo Cambia En esta Vida Solo Mi cariño No ha Cambiado No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Mi ranchera El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo niegues Prieta linda No lo niegues Dime Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Enyerbado Porque Todo Cambia En esta Vida Solo Mi cariño No ha Cambiado Hace un año Que yo tuve Una ilusión Hace un año Que se cumple En este Día Te recuerdas Que en tus brazos Me dormía Y que inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo Crueles Decepciones Pero anda Ingrata Como pagas Otro así Te pagarán El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Me quisiera Emborrachar De sentimientos Te quisiera Yo borrar Del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más Me dé acordar Pero el tiempo Es justiciero Y vengador A pesar De tu hermosura Placetera Si hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás más tarde No habrá nadie Que se acuerde De tu amor Entre copa y copa Se acaba Mi vida Y llorando Borracho Tu perfido Amor Que negros recuerdos Retrae tu mentira Como cuesta Lágrimas Una traición Traigo penas En el alma Que no las mate El hijo En cambio Ella sí Me mata Entre más Borracho Estoy Quiera Dios Que a ti Te pague Con una traición Igual Para cuando Te emborraches Tú sepas Lo que es llorar No más Por quererte Dejé yo Mi casa Dejé padre Y madre Por seguirte A ti Por solo Tu culpa Me hundí En la desgracia Ni el cielo Ni el cielo Ni nadie Sea piada De mí Traigo penas En el alma Que no las mate El hijo En cambio Ella sí Me mata Entre más Borracho Estoy Quiera Dios Que a ti Te pague Con una traición Igual Para cuando Te emborraches Tú sepas Lo que es llorar Ay, qué suerte Tan negra Y tirana Es la mía El haberte encontrado A mi paso Una vez Tan contento Y feliz Sin tu amor Yo vivía Cuando yo Ni siquiera En tu nombre Soñé Hasta que una mañana Fatal de mi vida El destino Te enviara Mi suerte A cambiar Y al mirarte Sentí Que tu imagen Querida Ya jamás De mi mente Se habría De borrar Tiempo aquel Tan alegre De mi primavera Cuando ni una tristeza Mi dicha Tervó Cuántos años Pasaron Cuál dulce Quimera Cuando ni un Desengaño Mi vida Pasó Que el destino Fatal Me persigue Y me guía Y encamina Mi senda Donde hay El dolor Si el amarte Es tan solo Continua Agonía Yo maldigo A la vida Y maldigo Al amor Yo no sé Qué misterio Se encierra Tu vida Que jamás He podido Tu amor Comprender Si ya tengo Mi fe Mi esperanza Perdida Aunque jures Mil veces Que me has De querer Para que me creí De tus besos De fuego Para que me creí De tus besos De amor Si en tus labios Si en tus labios Me diste El veneno Malevo Yo maldigo A mi suerte Maldigo A tu amor De piedra De piedra De ser La cama De piedra La cabecera La mujer Que a mí Me quiera Me ha Me ha De querer De a de veras Allá Corazón ¿Por qué no amar? Subí a la sala Del crimen Le pregunté Al presidente Que si es delito El quererte Que me sentencien A muerte Ay, ay Corazón ¿Por qué no amar? El día En que a mí Me maten Que sea de cinco Balazos Y estar Cerquita De ti Para morir En tus brazos Ay, ay Corazón ¿Por qué no amar? Por caja Quiero un sarape Por cruz Mis dobles Cananas Y escribe Sobre mi tumba Mi último adiós Con mil balas Ay, ay Ay Corazón Corazón ¿Por qué no amar? Estos son los vergelitos Los que se dan por los llanos Ahí me darás tres besitos Luego enseguida Nos vamos a cortar Los vergelitos De aquellos Hermosos llanos Agua de la pila nueva Donde se riegan las flores Chaparrita Chaparrita de mi vida Ya vine lleno de amores Ya vino el que andaba ausente Ya no pedirás favores Agua que cae en invierno Agua que cae en invierno Cuando se cuaja la nieve Pon cuidado cielo hermoso Pórtate como se debe Pórtate como se debe Porque mi amor es celoso Ya verás lo que sucede Agua de la pila nueva Donde se riegan Donde se riegan las flores Chaparrita de mi vida Ya vine lleno de amores Ya vino el que andaba ausente Ya no pedirás favores Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida por qué te alejas Por qué me dejas Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir China de los ojos negros China de los ojos negros Por qué me miras así Chaparrita de mi vida Mañana me voy a morir Si quieres hablar conmigo Y asómate a tu balcón Chaparrita de mi vida Y alegrar mi corazón Y alegrar mi corazón ¡Viva Tallagua! ¡Viva Tallagua! ¡Viva Tallagua! ¡Viva Tallagua! Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando Vos que de veras se va Y si acaso ya no vuelve Su ausencia me matará Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Diga Prietita del alma De veras me quiere así Sin mi cielo yo lo adoro Sin usted voy a morir ¡Viva Tallagua! ¡Viva Tallagua! He aquí Tiene el único cerrado Hay unos ojos Que si me miran Hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Ojos Más lindos No he visto yo Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con fernesí Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta La vida Hay quien Pudiera Mirárselo Gozando Siempre De sus destellos Ojos Más Más Que mienten, mienten Que hasta Por La vida Daría Por Por Ti Más Más Por Más 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 Te Te Más Te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, que sueño tan profundo es el amor, a medias de la noche te soñaba. Te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, que sueño tan profundo es el amor. Despierta mamacito, ya no duermas. Despierta de tu sueño seductor, tomaremos copas llenas de licor. Pero ay, que sueño tan profundo es el amor. Pero ay, que sueño tan profundo es el amor. ¡Ahoy! 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 Solo con tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo soy culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Lo simulation ilusión al viaje del ayer. Revolvando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo. Con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que Dios. Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me quiero plenamente emborrachear. Si te cuentan que me dieron, muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo te trae el valor de con el amor, gritaré que por tu amor, me estoy matando, y sabrán que por tus besos, me perdí. Para bien y en adelante, el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe, ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me quiero plenamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor, me estoy matando, y sabrán que por tus besos, me perdí. Para Dios y en adelante, el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe, ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar, dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 Y cantaba Ay, 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 ay Que mía Ay, 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 ay Y cantaba De pasión mortal De pasión mortal moría que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par curan que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichata no llores las piedras jamás que van a saber que van a saber de amores de amores paloma ya no le lloré porque soy como soy sin razón me desprecias porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura no me dejas cantar en tu reja como otros te cantan ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura porque soy como soy se me va tu cariño porque no hice dinero en el mundo me están derrotando yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando me estás adorando me estás adorando yo no puedo pensar que tu amor se me acabe ni el dinero ni nada ni nadie podrán separarnos hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros a poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos si de veras te vas me lo dices de frente si me piensas mandar una carta mejor ni la escribas este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida me engañas injustamente tu bien lo sabes los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mi eres ingrata yo no merezco que así me pagues el fiel cariño que únicamente tuve por ti promesas de amor eterno tu me jurabas y fuiste toda mi vida mi consentida mi adoración amor por matarte cuando supiera que me engañaba pero no puedo le faltan fuerzas al corazón como palomas volaron todas mis ilusiones y ya se han muerto mis esperanzas en tu querer no fue posible lo que soñaron dos corazones porque me engañas cobardemente mala mujer una noche serena serena y oscura cuando en silencio curamos los dos cuando en silencio me diste me diste tu mano por testigos nos pusimos nos pusimos a Dios las estrellas el sol y la luna son testigos que fuiste que fuiste mi amada hoy hoy te vuelvo te encuentro casada ay que suerte infeliz me tocó soy y amarte no puedo porque así lo dispuso lo dispuso la ley quiero serle constante a mi esposo pero en silencio por ti lloraré lloraré cuando estés en los brazos de otro hombre ni te crea la más consentida espero en Dios que te maten dormida por infame y traidora a mi amor voy de gallo con mis cuates diez mariachis y tequila si supiera vida mía cuánto sufro en este día ya hizo un año que he llorado noche y día ya hizo un año y sin embargo hoy te lloro hoy te lloro todavía aún recuerdo esa pieza que era nuestra preferida o que en vivo mi desgracia y hoy me queda y hoy me queda tu amigo hasta nunca hasta nunca que te cases y que me eches al olvido ya hizo un año que me emborraché tres días ya hizo un año y hoy me emborracho me emborracho todavía ya hizo un año y sin embargo me emborracho todavía me emborracho 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 dime si es cierto para ponerme a llorar tu nombre traigo en mi corazón grabado y tu recuerdo en mi pecho aprisionado pero chinita del alma me emborracho me traes tan entusiasmado y hasta en el sueño parece que te oigo hablar ¡Qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos ejes! ¡Qué bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas ni siquiera parpadea! ¡Malagueña salerosa! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Malagueña salerosa! ¡Y decirte niña hermosa! ¡Eres linda y hechicera! ¡Eres linda y hechicera como el candor de una rosa! Con tus ojos me anunciabas que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlabas ¡Malagueña salerosa! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Malagueña salerosa! 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 ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan entrego? ¡Malagueña salerosa! 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 Querido amigo, ese amor no puede ser Si el propósito yo hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla yo Olvidarla, lo que no le diga hoy Ay, se lo diré mañana Querido amigo, querido amigo Más vale, mejor morir Y hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Lo que no le diga hoy Ay, se lo diré mañana Querido amigo, querido amigo Más vale mejor morir Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como el viento Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Es que ya te pegaron Riscaso Por eso lloras A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Estoy perdido Sin esperanza Sin esperanza de tu querer Yo que te adoro con todo el alma Y tú me hieres con tu desdén Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ni a tu desprecio Que vas matando sin compasión Ay, 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 me atravesaste mujer Si me marchara lejos Muy lejos A donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo mis sufrimientos Que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ni a tu desprecio Que vas matando sin compasión Mejor me dieras mil puñaladas Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ni a tu desprecio Que vas matando sin compasión Arréncate Miguel como tú sabes ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bonito y qué bonito Es andar en la parranda A la luz de las estrellas, y al compás de la guitarra. Disfrutando de la vida, entre penas y canciones, con el alma eché a pedazos, pero hablando de ilusiones. Qué bonita es la vida del hombre, siempre tiene con qué vacilar. Aunque a veces la suerte nos falle, es bonito perder y llorar. Qué bonito y qué bonito, es brindar por una ingrata. Y a los quince o veinte tragos, llevarle una serenata. Va a cantar como se canta cuando se anda enamorado. Y dejar en su ventana, nuestro amor desesperado. Qué bonita es la vida del hombre, siempre tiene con qué vacilar. Aunque a veces la suerte nos falle, es bonito perder y llorar. Sonaron cuatro balazos, a las dos de la mañana. Que nariz y tengo en su ventana, lo fui a matar en tus brazos. Sabía que allí lo encontraba, no creas que alguien me lo dijo, Me dio la corazonada, se me embaló la pistola, te salvaste de la muerte Todavía no te tocaba, o fue tu noche de suerte Yo tuve que irme pa'l monte, y allí me volví rebelde Y allí se volvió rebelde Yo sé que quieren matarme, que la ley me anda buscando Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo Pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando Se piensa morir peleando Adiós mujer consentida Se despide tu rebelde A ti te debo en la vida, estar sentenciado a muerte Por eso mientras yo viva, mi suerte será tu suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video